¿Qué es lo que tienen que garantizar estos grupos electrógenos? Que al menos un ascensor funcione y que también el edificio no carezca de agua. Un ascensor, una bomba de agua, luces comunes para el hall, para el palier. ¿Qué es lo que necesitamos? Un generador de estas características, que va a costar entre 100.000 y 140.000 pesos. Con una cabina acústica que habría que agregarle, que tiene un valor de 25.000 pesos, más la instalación de 20.000 pesos. Estamos hablando de un equipo que tiene un tamaño, con este gráfico lo tratamos de mostrar, de 2 metros de ancho por 1,5 de largo, 1 metro también allí en la base.